¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Brillante como picó la pelota! Vio que el portero estaba adelantado Mario y de ahí iba a tomar la decisión Lo que pasa hoy en día es que ya saben lo que van a hacer con la pelota en los pies Al arquero ya lo había visto adelantado, se la picó fenomenal